Consejos para preservar la salud ocular. Toma nota, por favor. Primero, hay que detectar de manera temprana. Ante cualquier síntoma, acudir al oftalmólogo para una revisión que incluya también a los niños. De pronto en las escuelas son muy insensibles. El niño está diciendo que no ve hasta atrás y ahí dejan al pobre niño hasta atrás. Y pregúntenle a sus hijos si los ven tallándose el ojito, si los ven cerrando los ojitos así como que no veo. Pregúntenle a sus hijos. Díganles, oye mi amor, ¿estás viendo? A ver, a ver, dime qué palabra dice aquí adelantito. A ver, léeme el periódico. A ver, léeme estas hojitas. A ver, léeme un libro para que ustedes mismos también corroboren si está bien la salud visual de sus pequeños y si no para llevarlos de manera temprana al oculista. Bueno, evitar la fatiga visual también que es lo que yo les digo que tengo. Fatiga visual. El uso de dispositivos electrónicos dio lugar a la aparición de molestias que tomadas a tiempo no pasan a mayores. Entonces necesito tanto hidratar mis ojitos como también descansarlos en determinados momentos en determinados tiempos. Prefiero, a veces detengo mis actividades, me levanto, me pongo a recoger la casa y demás para que se hidraten, para que se oxigenen, porque llega un momento en el que mis propios ojitos me dicen. A veces ni siquiera es que no haya dormido bien. Estoy muy abotargada por tanta cosa que ya hacemos en los dispositivos. Otra cosa que también es necesaria, pasar tiempo al aire libre. Descansar o realizar actividades al aire libre ayuda a desarrollar habilidades visuales y a potenciar la agudeza visual de la visión lejana. Así que si ustedes ven que los chiquitines están pasando mucho tiempo frente a los dispositivos, porque ahora ya no nada más. Estaba yo analizando esto en la mañana. No solamente es el tiempo que pasan en clase, que ya son clases virtuales, sino que les dejan una de tarea en la escuela también, que se pasan las horas, dan las 10 de la noche y el niño desde que se sentó a las 8 de la mañana hasta que se acostó a las 8 o 9 de la noche, se la pasó también en el teléfono en estos dispositivos. Hay que tener muchísimo cuidado con esto y hay que sacarlos por lo menos los fines de semana a que oxigenen su cerebro, oxigenen su vista. Por favor. Ahora, hablemos de la protección. Es importante proteger la vista tanto de la luz solar intensa, es decir, del sol, como de factores ambientales también. Por ejemplo, el Popocatépetl. También avienta material que es dañino para nuestra vista. No sé si se han dado cuenta, pero de pronto también desde que comenzó sus fumarolas, desde hace algunos años, el Popocatépetl 97, ¿no? Fue cuando comenzó a hacer sus cosas curiosas, el Popocatépetl. Bueno, pues desde entonces también hemos tenido molestias, como que nos lloran los ojitos. Bueno, también otra cosa muy importante es una vida saludable. Incorporar a la dieta alimentos ricos en vitamina A, C y E. Minerales como el zinc y el selenio o los ácidos omega 3, que son beneficiosos para la retina y para prevenir el envejecimiento de las estructuras oculares de nuestras córneas. Se nos ha dicho hasta el cansancio y es cierto que uno de los productos que debemos de consumir o uno de los frutos que debemos de consumir es la zanahoria, como los conejitos, como Bad Bunny. Bad Bunny, ¿no? ¡Ay! ¡Box Bunny! Me proyecté, me proyecté, me proyecté, me proyecté. Ok, bueno, pues ahí está la información. Recuerda tú que una vez al año es importantísimo realizar una consulta con el médico oftalmólogo para evaluar la visión de lejos y de cerca y la necesidad de usar anteojos. En definitiva, es necesario informar para que todos conozcan sus necesidades de atención ocular y cómo prevenir deterioros no forzados por los años. Así que ahí está, hay que cuidar nuestra vista y no nada más cada año que sea el Día Mundial de la Vista y demás, recordar la importancia de cuidar nuestros ojitos, que al final del día, ¡ay! ¡Son tan bonitos! ¿Ok? 10 de la mañana con 52 minutos. Yo soy tu amiga Sonia Manzano y esta ha sido nuestra sugerencia del día. ¡Chamente!